¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En este nuevo encuentro de Corrientes Coenbotá, con un clima adverso, con lluvia, con tormentas, una situación fuera de lo normal, pero nosotros estamos con Corrientes Coenbotá y le vamos a hacer un programa especial para esto, para estos tiempos naturalmente, tiempos de lluvia, tiempos de mal tiempo. Esto es Corrientes Coenbotá y mucho más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Hernán Nano Barzalo, bueno, recorriendo la provincia y nos llegamos a este lugar espectacular con Angus Centrerianos, ¿no? Así es, Isabel, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que sigue el programa siempre de Corrientes Coenbotá. Estamos acá en la provincia de Entre Ríos, mirando un poco los lotes del remate de todo lo que va a salir a venta. Bueno, contar un poquito quiénes son estos integrantes de este equipo que se ha proyectado para este 2016, ¿no? Sí, bueno, esto es un proyecto que se fue hablando desde fines del año pasado. Este, se fue armando en sentido de imponer un mercado en un momento de ausencia de remates, una zona, una época que no hay remates ni de vientres ni de cabaña, que generalmente los remates son más a partir de julio y para adelante. Entonces, la idea fue de hacer un remate de madres de vientres en la época de Otoño. Cada cual con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. El proyecto está, la idea es salir a vender desde una ternera hasta un vientre con cría, preñado, vaquillonas preñadas y, bueno, cada una de las cabañas vendedoras pondrá y pondrá a venta, sacará a venta lo que tiene hoy disponible y esto se irá puliendo año tras año. Con un horizonte abierto que siempre está más allá Y esa fuerza va a buscar con tesor y voluntad Cuando parece más cerca es cuando se aleja más Y bueno, se habló, se juntaron cuatro prestigiosas cabañas de la provincia Y bueno, con un poco nosotros, con la firma de Colombia Maleano, en conjunto armar un remate Y bueno, ahí le pusimos Mike, que se llama Madre Sangus Entre Riana Nelson García Bueno, buenas tardes. Bueno, como estaba comentando Basalo, la idea es de, se armó un grupo de cuatro cabañas Y bueno, y cada uno vamos a participar con vientres, o sea, en el caso de nuestro, estaríamos participando con, llevando al remate que se realizaría en Villahuay Vaquillas puro controladas, preñadas, y también vaquillonadas, preñadas Para su vida parida, o sea, segundo servicio Y bueno, y cada uno va a ir, algunos van con preñadas, otros de distinto, un distinto servicio Pero bueno, la idea es año a año ir puliéndolo para ir pudiendo mejorar Y inclusive llevar más cantidad en el futuro Con un rezo pa' rezar Con un horizonte abierto Que siempre está más allá Bueno, José Malay, si ya es habitué en nuestro programa, es Corrientes con Botá José, cuéntenos un poquito también la participación de ustedes Sí, nosotros nos interesó mucho la idea de este remate de vientres que propuso la gente de Colombia y Magliano Este, como yo creo que al ser este primer remate y que por ahí los tiempos no daban Por ahí no se llega a juntar lo que se pretende en un principio Pero en futuro la idea es por ahí hacer un remate más importante, digamos Llegar a una cantidad más importante de vientres Y lo de destacar es que, bueno, en el caso nuestro por ahí va a ser mucha hacienda general No sé si hay un lote que seguramente Adrián ahora va a comentar Este, como es, de puro controlado Pero la mayoría es vientres generales seleccionados Este, como es, siempre estamos hablando de Angus Tanto en negro como en colorado Este, y por ahí algún lote de terneras No sé, bueno, eso se verá después en el momento que se decida Y lo otro que en el caso, por ejemplo, nuestro Para gente que por ahí le sirve Casi toda la hembra nuestra está inmunizada Entonces, es importante y en la zona acá Porque generalmente los remates de Angus bueno Son en la provincia de Buenos Aires Acá en la provincia de Entre Ríos, por ahí un lote importante de hembras Angus no se consigue tan fácil Y al ser todo de Cabañas Rodeo genera, a pesar de que es Rodeo genera el caso nuestro Este, yo creo que podemos llegar a algo muy importante en futuro, digamos Para arrancar creo que hoy está bien ya, me parece Esperemos que tengamos éxito En la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos Con sus sueños Cada cual Con la esperanza delante Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Alejandro Baggio Seguramente contento Y conforme con integrar también este equipo Alejandro, buenas tardes Sí, buenas tardes Muchas gracias por la nota Sí, realmente es una experiencia Que vamos a hacer un poco a invitación de la firma De Colombo A través de Nano y su familia Que tienen la base en Villahuay Y estando cerca de Villahuay Las cabañas nos queda todo bastante equidistante Villahuay es naturalmente el centro de la provincia Aparte de ser un centro ganadero muy importante Nosotros estamos ubicados muy cerquita También de acá de Villahuay Estamos a 40 kilómetros La cabaña del arranque Y nos queda todo bastante cómodo Es una nueva experiencia Y bueno, creo que es una manera de abrir el juego En estos nuevos tiempos Que empiezan a correr para la ganadería Donde los criadores somos los que tenemos que dar el ejemplo de apertura Y tratar de vender nuestro producto Para que derrame un poco la genética Como estamos viendo aquí atrás Hacienda de gran calidad De acá de la gente de Chiqui, de García Y bueno, obviamente Don Pastor Que son gente que ya tiene hacienda de muchos años Reconocida Y bueno, tratar nosotros de alguna manera De que la genética llegue a los productores Que en un momento donde todo el mundo está tratando de buscar vientre Y no es tan fácil Para todos nosotros de aprendernos de una vaca No es sencillo Por lo menos para los criadores, digamos Pero bueno, tenemos que hacer nuestro aporte Y estamos formando un grupo donde nos estamos conociendo Y creo que en el futuro puede ser importante Habiendo buen compañerismo Entre los integrantes que estamos haciendo este grupo nuevo Creo que va a ser un remate importante con el tiempo Mordimos de soledad Nos perdemos por el mundo Nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos Por el lejano mirar Por las coplas que mordemos Semillas de inmensidad Y así nos reconocemos